tigres campeón de la liga mx 2023 y los memes se burlan del subcampeón era de esperarse comenzamos número 1 tigres campeón en un verdadero duelo de locos los universitarios se llevaron el título de manera épica con marcador de 3-2 número 2 los hinchas de chivas seguros de la victoria ante tigres recordando la final de 2017 el cuadro del rebaño se sentía ganador del clausura 2023 en casa número 3 painovi y nahuel protagonistas de los memes el entrenador serbio que ha llevado al rebaño a una nueva versión así como el portero argentino fueron parte de las tendencias en el juego de vuelta número 4 chivas maestro sobre cómo jugar finales guadalajara sí que sabe cómo vencer a los felinos norteños en un duelo por el título a bueno número 5 en el primer tiempo los tigres estaban desahuciados pero todo cambió aunque el partido se veía muy cantado para el rebaño en la segunda parte llegaría el regreso de los felinos número 6 nahuel de nuevo parte de las burlas aunque tuvo buenas actuaciones en el duelo de vuelta el arquero argentino fue cuestionado por su manera de hacer tiempo y finalmente número 7 con el empate basta o no aunque en tiempo extra el cuadro universitario se llevó el título hubo momentos de sufrimiento para la escuadra norteña y el sueño terminó he aquí los memes de el partido final de la liga mx bye